Bueno, pues nada, vamos a continuar con un poquito más de Biomotan Ya sabéis que estoy grabando justo a continuación Y vamos, porque es que hay que terminar esto, hay que terminar esto Vamos a tope con ello 100 metros Voy a Gatuna Bueno, Gatuna, Mapachuna o lo que sea Vámonos Un erizo de tres cabezas, loco Tendrás que sacarte un truco de la manga para abatirlo Los devoramundos han dejado su huella en nuestro mundo con el tiempo No es la primera ni la última aldea que dejará a su paso Vale, o sea que el devoramundo básicamente es un tío que te... Un mega monstruo Venga, perfecto Mira, alguien ha sobrevivido Me alegra que haya podido salir con vida Hombre, salir, salir Dijéramos que se ha quedado y tirado Ha oído las historias del terror instaurado por los devoramundos a otros enclaves Pero no esperaba que llegara uno aquí Lo de siempre No, si aquí no creo que pase nada Tu equilibrio interior son dos mitades que completan tu entereza que fluye por todas las cosas A veces podrá manifestar tu equilibrio interior con proezas y elecciones de diálogo Pocos son los que siempre actúan en la misma manera Y nuestra integridad es la suma de las decisiones que tomamos y las acciones que hacemos Tu equilibrio de acciones crea tu puntuación de aura que afecta a los diálogos con otros personajes Por eso os digo que todo lo que decidáis influye Le preocupa que no quede mucho que salvar si esto continúa Aunque el árbol de la vida sobreviva al ataque No sabe que conexión tienes con este sitio Pero algo le dice que te has mantenido fiel a tus creencias Ya veremos Ojo, que pasa Los pesipuntos Los pesipuntos Interacción con cautivos y pisisentuarios Te otorgan pesipuntos Madre mía, es que le ponen nombres a facilillos Que podrás usar para desbloquear poderes iónicos Esto se puede, vale, no maquiar En fin, necesita ayuda y dice que te juzgarán por tus acciones No por tus intenciones Te dejaré en manos del destino Somos crueles y le abandonamos como un perrelle Como un perrete Es que no puedo Es que me sale la vena de ayudarle Quiero abandonarle Pero no puedo No puedo Quiero abandonarle Pero no puedo Dios mío Qué crueldad tengo por dentro Agradece que sigas teniendo una chispa de luz en tu interior Has tenido suerte Por ir a abandonarte y dejarte tirado Pero es que no me sale No me sale La maldad No me sale Dios No es demasiado Eso es Apaga esa chispa antes de que se prenda No tienes por qué ser tan inflexible Es un pequeño brillo Acaba con ello Ahora que es pequeño Dale un palazo Bueno, siempre habrá otra chispa Me mola porque hago una buena acción Pero acabo como Tomando la decisión Del camino malo Pesipunto desbloqueado Es que es uno Es un insentido Pero me encanta Has conseguido Para usarlo Para desbloquear poderes Me gusta esta imagen así Cuando hace ¿Sabes? Ahí está Caduco otra vez Seguro que se ha olvidado De algo importante Vale ¿Qué me va a contar? Ha dicho Te voy a contar Caduco dice Que te irá mejor Contra los devorabundos Si consigues el favor De una tribu Hay dos cerca Kabube Farhi La tribu Myriad Es una buena aliada Ya que actúa Por el bien común Y tiene un código de honor Da igual a quien elijas No será fácil Ya que el conflicto Entre las tribus Está en su peor momento Con una guerra Asomando por el horizonte Vale La convicción de los Myriad Para detener a los devoramundos Se ha hecho más fuerte Cada día Desde que los leviatanes Se alzaron Desde las profundidades Del charco Ponerte del lado Del movimiento Myriad En busca de integridad En un mundo fragmentado Parece lo más lógico Pero ¿Es lo correcto? Aunque una cosa Está clara El destino Nos llega a todos Vale O sea que supuestamente Estos son los más correctos Que buscan el bien O sea Para el árbol Siempre ha tenido Siempre ha tenido Una única convicción Traer equilibrio Al mundo Eliminando a los débiles Vámonos Creen que hace falta Una limpieza Para restaurar el mundo Y quieren dejar Que los devoramundos Acaben con el árbol De la vida Ponerse de parte De los Yagni No es malo De por sí La vida encontrará Una manera Vale Ok Dice que alguien Tiene que romper El punto muerto E inclinar La balanza de poder Hacia los Yagni O los Myriad Cree que el Shifu De la tribu Sobre todo El de los Myriad Te escuchará Espera que lo visites Y pongas algo De tu parte ¿Las tribus Se han ocupado De los devoramundos? Los Myriad Están convencidos De que derrotar A los devoramundos Es la única forma De salvar el mundo Pero han destinado Todos sus recursos A la guerra Contra la tribu De los Yagni Caduco te esperará Debajo del árbol De la vida Si no sabes Que debes hacer Pase lo que pase Os volveréis A encontrar Cuando hayas tomado Partido En la guerra De las tribus Y la situación Con los devoramundos Vale O sea que al final Del juego Por así decirlo Vamos a volver A hablar con él Si o si Seguimiento de misiones Seguimiento de misiones Actuales Aparece en el registro Mira el menú de arriba Vale Ok Mapa Registro Y bueno Y aquí te vienen Pues evidentemente J para abrirlo rápido Guerra tribal Conquista de las tribus Rivales Derrota a los cuatro Deboramundos Hay cuatro Vale Y una alianza Habla con el Shifu Yanni Omir Vale Ok 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 Vale Hay secundarias Y ya hemos completado Un par de ellas Perfecto Cuéntase mele Vale O sea ¿Vamos por el túnel O por el puente? Claro El puente llevará Una tribu Y Y el túnel Lleva a otra Ok Ahora Algo iluminada Muy bien Muy bien Muy buenas gente Seguimos con BioMultuar Eh Había empezado el capítulo Pero decidí cortar Y continúo hoy Así que Hay que tomar la decisión De hecho Había estado Llevo grabando No se exagero Unos 40 minutos No es común Ver que existen Túneles naturales Como estos Vale La mayoría se inundaron Bueno Llevo grabando Como unos 40 minutos O sea Jugados Pero sin grabar Soy así de guay Vale Por cierto Spoiler Vamos a comprar una chapita Ahora de lujo Así que nada Dicho esto Voy a repetir exactamente Lo que os he dicho antes Tenemos dos opciones Para elegir Eh Dos facciones Bueno Ahora Llegué aquí antes Y no sabía quién era quién Ahora sí A ver Uf Nivel 3 Eh Más Escucha Escucha Un poco se habla De cómo te meto combos También te digo Que me ha venido muy bien Para poder Eh Aprenderme los combos Y tal Pues Escucha El combo de cerdo imparable Es exagerado Eh Mira me lo ponen de nivel 3 Yo debo ser nivel 2 ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a disparar? Toma Disparame ahora Eso me da mucha experiencia ¿No? ¿Dónde está el otro? Y ahora Y ahora revientale Dale 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 Déjame Déjame Que la aplazo Buenísima Buenísima Dios El combo de cerdo imparable Es el mejor Oh Oh Pero tengo el combo dragón Eh Mira como el dragón Como te mete Y ahora te disparo Recarga 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 Vamos 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 Y dispara ahora Va 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 Pero disparale a él Por Dios Es que lo del autopuntado Me mata muchísimo Claro Mira 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 A bocajarro Le disparo A bocajarro Y ya estaría ¿Vale? Eso me dará mucha experiencia Digo yo ¿No? Experiencia Vamos Que casi subo un nivel No me dais nada de luz Así Nada Tranquilos Chavales Ya estoy yo aquí Relajaos Ya está Me he cargado a esos tres tíos Y casi he subido un nivel Así somos nosotros Así vamos por la vida Bueno os comento Básicamente Aquí Este paraje era precioso Antes de que empezara la guerra tribal Míralo ahora Es una zona bélica Eh Es lo que tienen las guerras Vale Vamos a coger un poquito de luz de aquí Otro justo de abajo Pero no os preocupéis Yo hago así Me rompo los piños De cabeza Y abrimos Ya está Del tirón Y nos vamos a ir a la ciudad A vernos con el líder ¿Vale? Y vamos a ir a tope con ello Voy a atajar por aquí Eso es Corre un poquito A ver si nos dan una monturita De esas guapas que tiene Porque Porque va a tocar Va a tocar la monturita Camino la vete Seguro Bueno pues supuestamente Esta es la tribu En la cual Bueno Que abogaban todos Por la paz Y el respeto Y esas cosas De momento Meadita Echa ahí Echa ahí Echa ahí una meadita No deja girar la cámara Ahí está Meamos 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 Es la opción Bueno aquí todavía no está desbloqueado Pero aquí sí Con lo cual tenemos ya Para el viaje rápido ¿Vale? Aunque no lo ponga aquí ahora Así que ala Tira para adentro Meadita Llegar a esa puerta Sigue el camino trillado Si te vas a dirigir allí Más te vale entrar a lo grande Venga Hola señor Dice que hay una guerra Y no se fían de los extraños Vale pero yo es que necesito hablar con el Shifu No sabes si el Shifu va a tener tiempo para ti Pero te va a dejar pasar para averiguarlo Estamos en guerra No te conocemos de nada Total que pudiera ser un espía del enemigo Que quiera cargarse a nuestro Shifu Adelante Pasa usted por favor Nada tranquilos Aquí no van a dar la chapa eh Que no sepáis Sipi A la fana la quinta A la fana la quinta Vale Ojo lagarto Venga Para antes el Shifu La bienvenida al fuerte Myriad Y se presenta como el Shifu de la tribu La de ti Quiere afirma Catano Sobunpudo Mane Slengok Pero esperaba que aparecieras Te preceden los rumores De que eres de esos Ronin's vigilantes En una cruzada Para atravesar la gran muralla Por la grieta del búnker 101 Por supuesto Un vigilante Te oyeron ponerte de parte de Caduco Contra los carroñeros del búnker 101 Parece que quiere ayudarte después Y es algo que tenéis en común Vale Está ahí todo correcto Vale Vale Básicamente recordar que Todos los jefes de tribu Han sido discípulos de nuestra madre Vamos a preguntar por nuestra madre A ver que nos dice Tumuma inventó el Wanfu En un principio constaba de combate desarmado Y las seis armas El bumerán El shuriken El arco La vara El nunchaku Y el gancho y cadena El Shifu dice que es hora de aparcar el pasado Al menos de momento Ya que la intranquilidad azota la tierra Y hay rivales por todas partes Los Miri adquieren unidad entre tribus Y su objetivo es la comprensión del bien común Y el establecimiento de un código de honor Si crees que la gente tiene buena voluntad Aún hay esperanza para el futuro Te unirás a las tribus Y derrotaréis a los devoramundos Para salvar al árbol de la vida Vale, dice que elegir opción Bueno, nuestra madre inventó el Kung Fu Así de claro te lo ha dicho ¿Quieres unir a las tribus? ¿Derrotar a los devoramundos? ¿Y salvar el árbol de la vida? Advertencia El objetivo del juego Será salvar el árbol de la vida El destino de los Shifu rivales Está limitado a unir o someter Es decir Que una vez que le digamos a este tío que sí No podremos escoger otro bando Y lo único que podemos hacer es O conquistarlos O dejar que se unan con nosotros No comparto No esperaba eso de ti Eres la esencia de un ser que nació bueno Parece que la oscuridad que ha caído sobre esta tierra Ha entrado también en tu cabeza Yo voy muy loco por la vida Y que deberías reconsiderarlo Y seguir a tu corazón en vez de a tu cabeza Si no, no tendrá otra opción que tratarte como a un rival A ver A ver Si empezamos con amenazas Me pongo en modo chungo Y a mí no me amenaza ni Dios Te propone que vuelvas a su lado Cuando te des cuenta de que has elegido mal Tengo una pata en la boca Eso por vacinar Y con ello Te insta a que busques protección En el fuerte de pinchos Yagni Tan rápido como puedas No puede garantizar tu seguridad ahora Os reviento a todos Ahora es que vamos a ir nosotros de sobra No necesito protección Dice que no tomar partido en la guerra tribal Es igual que tomar partido por el enemigo Si no estás con ellos Estás contra ellos ¿Yo contra todos? Las despedidas no son para siempre No son el final Espera Espera que me acabo de dar mi objetivo Voy a destrozarles a todos Y voy a salvar el árbol de la vida Ese es mi objetivo Ojo Ven aquí que te reviento Ven aquí que te reviento Déjame entrar A que me cuelo A que me cuelo A ver Pero bueno Pero bueno Me estaba Escucha Volveremos Volveremos ¿Qué tengo que echar? ¿Otra meadita? Toma otra meadita Meamos 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 Venga Fuera de aquí Ala Que Que a ver Que si no quiero tomar partido con nadie Que tengo que estar Dando tumbos Hasta Buscar protección con los Yagni Pero vamos a ver Pero por qué con los Yagni Que yo no quiero buscar protección con los Yagni Vamos a ver Vamos a ver Que no quiero ser de nadie Ese es Eso no El juego no No tiene como concepto El no querer ser de nadie Vamos a ir con los Yagni estos Y les voy a decir que no Porque voy muy loco por la vida A ver que ocurre ¡Ojo! Experiencia de gratis Mira a ver si disparas al suelo bro ¿Qué ha pasado ahí? O sea No veo nada con los árboles Escucha Venga va Vamos Puntos de mejora Buenísimos Venga venga ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el que queda? ¿Dónde está el que queda? ¿Se ha ido corriendo? ¿Los he cargado los dos del tirón? Pero bueno Escaba 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 Y sacamos una pizarra Como un rara especial Especificado a los otros Y por aquí Y por aquí Botiquín pequeño Perfecto Y ya está No hay más Pues nos vamos ¡Nos os vamos! Bueno estamos llegando Antes de nada Vamos a subir el nivel de personaje Le voy a subir un poquito la fuerza Agilidad Carisma Suerte Para los críticos A lo mejor la suerte nos vendría bien Bueno un poquito la fuerza ¿Vale? Saca musculazos Ahí, ahí, ahí Saca musculete Saca musculete Vale Menú de mutaciones Vean la pestaña de mutaciones Para desbloquear Sipo Pesh Copdales Bio Genética Para... Ok Personaje Vale Puntos de mejora Bio puntos Y pechipuntos Tenemos puntos Para todo loco Vale Vamos a empezar a gastar cosillas He estado viendo todo un poco Vale En el momento los huesitos Vamos a gastarlo en empuñadura a dos manos Pero de las pistolas Eso por un lado Luego vamos a ir a mutación En mutación tenemos biogenética Vale Esto rollo de veneno y demás No me convence Vamos a psicopoderes Ráfaga de fuego O hace un dash Y hace una onda explosiva Al final del dash Pero claro Eso aleja a los personajes un poco y demás Así que me convence un poquito más El tema del fuego Por ir poniéndole cosillas Ok Eh... Usar ráfaga Pulsa la entrada que has asignado a la habilidad Te lanzará hacia... A la E Le pulso la E, ¿no? Vale Se supone Elección rápida Pulsa una habilidad al botón Tal No sé No sé cómo lo haré Pero bueno Ya miramos a ver cómo se activan Y luego tenemos Mejoras de resistencia Y biogenética Es que claro Los psicopoderes son con los sombritos estos Y lo de biogenética es con esto Pero me puedo mejorar también resistencias Porque luego de aura Nada Aquí nada El Kung Fu es con los huesitos Y las ventajas También es con los huesitos Así que Nos vamos a las mutaciones Mejoramos resistencia Es que lo de la biogenética Esta todavía no me convence Vamos a mejorar resistencias ¿Vale? De momento vamos a mejorar resistencia Al 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 Venga Al veneno Por darle Venga Fuego Y al frío Ala Ya está Vamos a ir mejorando y cositas ¿Vale? Venga Entramos De tirón De una Ese es el fuerte de la tribu Yagni Su amistad puede ser una bendición O una maldición Eso depende de ti O formas parte de la solución Para la guerra tribal O formas parte del problema Ok Va a ser parte del problema Ya te lo digo yo Vale En todas estas torrecillas Así siempre hay algo Ok Botiquín pequeño Salta 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 Crack Ay Y debajo siempre hay una de estas Con lo cual me encanta Loot gratis En el mismo sitio Para que no haya perdida Venga Vamos Ok Avanzamos Bueno pues vamos a hablar con este A ver que nos cuenta A ver que recuerda del tema Y ya os digo O sea que Meadita Meadita Muy rico la meadita Muy rico la meadita Veamos 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 Vale A ver que A ver que quiere Esta gentuza Eh Tienen carachucos Por las más caras Claro Ya meadita en tus hijos Dice que siempre Tienen la puerta abierta Para quienes quieran Unirse a la causa Eh No lo tengo claro Pero déjame pasar Y ya iremos viendo ¿Sabes? Ya Ya vamos viendo Me los voy a cargar A todos A todos La verdad es que estos Estos se parecen A los de La película 300 A los malos A los persas eran No si no me equivoco Con las máscaras doradas Justiendo cada licha esto Con las mascaritas ahí doradas Dominarlos a todo Vamos A ver El Shifu Ha decidido permitir Que los devoramundos Destruyan el árbol de la vida Como parte de su estrategia Para limpiar el mundo Y empezar de cero Te da la bienvenida Al fuerte Yagni Y se presenta Como el Shifu De la tribu Gracias Te preceden Los rumores De que eres De esos Ronings Con sangre fría Que quieren atravesar La gran muralla Por la grieta Del búnker 101 A que te refieres Con sangre fría A que te reviento Aquí vivo A la matanza Del búnker 101 Parece que no te importa Mancharte las manos de sangre Y que es algo Que tenéis en común Cada uno De la historia A su manera Entiende que a veces Tenemos que perdernos Para encontrarnos A nosotros mismos Pero le complace Que hayas decidido Venir aquí Dice que hay algo En tu espíritu Que le recuerda A tu retoñez Aún nota Que tienes buen corazón A veces un recuerdo Puede reavivar otro No ha pensado En tu muma Durante años Y eso que le enseñó Mucho Vamos a preguntarle Por los discípulos Había seis Pero la unidad Se desmoronó Después de que Lupa Lupin Atacara la vieja aldea Poco después Formaron tribus nuevas En base a sus valores Y cuando empezó La lacra Lo mismo de antes Versión acabó en guerra Vale El Shifu esperaba Que algo equilibrara La balanza a su favor Y contigo de su lado Está convencido De que puedes aniquilar Las otras tribus Quiere que te encargues Primero de la tribu Miriad ¿Aniquilar? Aliarse con Yagni O sea que Aniquilar es Aliarse ya directamente Con él La tribu de los Miriad Aquí no pone nada ¿No? O sea Los Miriad Suenan demasiado bien Para ser verdad Puede que crean En el bien común Y en el código de honor Pero unir las tribus Y salvar al árbol De la vida No cambiará nada Debes dejar De vivir en el pasado Pero si yo no le he dicho Que sí en ningún momento Los suyos deben poner fin A la guerra Antes de que ella Acabe con ellos Costará sangre Sudor y lágrimas Pero vamos a ver Pero se niegan A ser las víctimas O sea Es como ¿No has querido a los otros? Pues sí o sí Te alías con estos O sea No tiene sentido Vamos a intentar Retractarnos De alguna manera Han hablado de ello Pero las palabras No atemorizan A quien no siente miedo Necesitas reclamar Los puestos De lanzada rivales Y debilitar Su tribu lo suficiente Pero bueno Para asociar Al Shifu rival En su fuerte Pero bueno Por el amor De Jesus De Jesus Cry Ahora estos son Los enemigos No entiendo Se ha puesto Carachungue Se ha puesto Carachungue Me mira con maldad ¿Qué hace con un boomer? Aunque veas El mundo De otra forma Coincidirás En que hay que Atacar lo antes posible Y con la mayor Fuerza que puedas Estoy conforme con esto De la guerra Depende de ti Te dice que no tengas miedo No te pueden quitar la fe Recupera los puestos De avanzada Del rival Y gánate el derecho A blandir El arma de la tribu Cuando hayas conquistado Todos los puestos De avanzada De los rivales Desafiarás A su Shifu Por el control De su territorio El arma De su tribu Y su gente Y que de su gente La única tribu Que cuenta Es la que quede En pie Al final de la guerra Hagamos que sea La nuestra No la suya Verte Le trae recuerdos De la vieja aldea Vale A ver No estoy de acuerdo Con que me obligan A coger esta Porque si Sino que su objetivo Es ser omnipresentes Y lo más importante Temidos El recuerda Tu alma buena Y generosa Y puede ver Que todavía Tienes ese deseo De bondad Los diálogos Son más o menos Todos iguales De todas formas Pasarás por la vieja aldea De camino Al primer puesto De avanzada Del rival Pero no tenemos Tiempo para sentimentalismos La guerra no espera Sentimentalismo Son siempre Las pequeñas cosas Por las que recuerdas A la gente Y contigo Es más bien Todo lo demás Lo que recuerdo De ti Que no eres grande Vale Pues no me ha molado Esto Vale Y como no me ha molado Que me obligan A coger a esta gente Ahora no vamos a ir Con los otros Voy a cargar la partida No vamos a ir Con los otros Y les voy a destrozar ¿Por qué? Porque sí Tal cual Vale He cargado mucho más atrás He tenido que volver A hacer esto Porque no me dejaba Elegir a esta Cuando venía aquí Me decía No, no Ya no Ya te dijes a los otros Sí o sí Así que nos obliga A elegir uno de los dos Y dado que no me ha gustado Que me obligan a elegir El otro Porque sí Pues ahora elijo este Porque también Y ya está Esperaba que te unieras a ellos Entiendes que no hay nada malo En ser bueno con los demás Nada Tranquilo Esto ya va a cosa de egos Los Miriath fueron puestos aquí Para cumplir cierto propósito Elegidos para unir a las tribus Y tomar Vale Ok Chócala Ahí estamos Ahora sí ¿Pero por qué? Porque quiero yo No sé qué le da Puede que los hayan metido en una guerra Pero nunca les arrebatarán su paz Necesitas reclamar Los puestos de avanzada rivales Vamos a tener que reclamar Sus puestos Para luego poder enfrentarnos A su Shifu Vale Pues ya está Vamos del tirón De una Vamos Shifu, Shifu Shifu, Shifu Pum, pum Shifu, Shifu Shifu, Shifu Pum, pum ¿Qué Shifu? Da igual Ya está Le vamos a reventar Y me voy a quedar con su palo Venga Sí, sí Vamos Va Va Obligarme a coger a ti Porque sí Me recuerda a Sauron Uno para dominarlos a todos Sí Tía baja del palito Echando hechas Ambos tenéis un Venga, sí Y te recuerda mucho A infancia del ángel Y si le gano Nos dan su arma Venga Cuando hayas conquistado Todos los puestos de avanzada Del rival Podrás Eráis todos parte De la misma tribu antes Pero sin Tumuma aquí Para guiarlos Los discípulos Se volvieron unos contra otros Y formaron sus propias tribus Verte le trae recuerdos De la vieja aldea Los Miri adquieren unidad Entre tribus Y su objetivo Es la comprensión Del bien común Y el establecimiento De un código de honor Venga Todos sepan el código de honor Va Él recuerda tu alma Buena y generosa Y puede ver Que todavía tienes Ese deseo de bondad ¿Qué huelo, papá? Que le entienden Que huelo, papá Dice que huelo, papá Los recuerdos que forjas Con tu familia Son fuertes Y a veces Pueden cobrar vida Pasar por la vieja aldea De camino Al primer puesto De avanzada rival Puede ser de ayuda No puede culparte Por no recordar Pero puede sentir El silencio De algo perdido Ok Vale Pues ya estaría Vale Ahora sí ¿Por qué? Porque quiero Punto Ya está Llevo tres horas Repitiendo la misma cosa Pero no pasa nada Así soy yo ¿Y este quién es? Es cuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncun a la aldea uchtre, uchtre dice que el árbol de la vida conecta toda la creación gracias crack bueno ya investigaremos, vamos un poco al medio de la cuestión hasta luego céntrate en la vida a la aldea, vamos a la aldea a ver que nos dicen vámonos pues ya esta meadita esa es la buena veamos eso, veamos veamos residuos, que si que no me he enseñado donde estoy ya lo se, venga a medida que pasa el tiempo los recuerdos se desvanecen a veces los sentimientos cambian no se trata de quien fueras sino de quien seras, la historia aun no ha acabado flasazo miras en serio, en serio flasazo ecos de un pasado perdido con susurros en el viento que soy un cani loco un canijo gup, quien es gup aquí hay alguien que le planta cara al día madre mía, me lo ha presidido no te pregunta que como estas hoy no me puedo quejar tu y quiere que sepas que si te toca vivir malos momentos simplemente debes seguir adelante vale se pregunta que donde has estado y espera que hayas estado en el lago practicando natación natación soy mas de wunfu entiende que el wunfu es duro por eso tu muma solo tiene 6 discípulos hacer solo una cosa te ayuda a hacer mas en menos tiempo cree que ya debería saber nadar a estas alturas porque ahora porque no, no hay mejor momento para hacer lo que hay que hacer que ahora mismo pues ahora a nadar me va a tirar vale la resistencia es a que me ahogo no me niego a ir a la orilla tu me has tirado ahora me ahogo no no que me ahogo me pienso ahogar ahora que ahora te mojas y me rescatas otra vez no prende el tio este eh venga anda porque si no vamos a pasar el tuto este venga ya esta muy bien muy rico muy fresquito venga ya esta eh so cerdo veras cuando crezca dice que no ha sido tan malo o no al menos ya se como no nadar al menos has aprendido que si no nadas te ahogas tienes que confiar en aquellos que de alguna manera saben enseñar aquellos que estan dispuestos a doblar el lomo y echarte una mano jajame necesitas pasar mas tiempo en el charco solo asi aprenderas a nadar que hacelo todo para ti dejame en paz no le dirá a nadie que no sabes nadar asume que te refieres a eso que se nadar perfectamente ojo parece que has olvidado algo le prometiste que entrenarias con ella antes de que anocheciera es hora de irse el facilisimo no esta descontenta con tu progreso pero todavia tenemos mucho que demostrar deberias saber que la practica hace al maestro tienes raza ahi te he dicho la raza tienes que seguir trabajando si quieres mejorar te veras en la plaza de la aldea me encantaria entrenar contigo venga vamos para la plaza de la aldea que os calen mira colega mira ves? se nadar tío mira que estilazo tiene loco jajaja ya esta has visto? si? no ahogarme asqueroso dame tu loot que tienes aqui escondido que no se yo no tiene nada pero bueno pero bueno mira atravieso la piscina dios mio ahi hay otra cara familiar con mucho en lo que pensar jaja el inventor loco todo esto loco seguro que son discípulos o no no lo se ehhh has encontrado lo que puedas usar? lo unico que le interesa es que las cosas que creas sean útiles ok al no cuidar del medio ambiente estáis poniendo en riesgo vuestro propio futuro la próxima generación va a pagar por los errores de la anterior vamonos deberías buscar cosas que se puedan reciclar no te llevará mucho reaprovechar bueno el caso es que yo venia porque he visto las luces estas uno de tres vale ah vale pues mira venia por las luces y resulta que es parte de la misión nada tranquilo venga vamos no no se pregunta que que cosa útil has encontrado ehhh tu eres quien sabe de esto a veces es un experto pero otras veces simplemente hace lo correcto puede obrar maravillas con casi todo te pregunta si sabes lo que es el super reciclaje super reciclaje hace cosas impresionantes super reciclaje loco dice que pocos están dispuestos a hacer cosas pequeñas pero si haces suficientes pueden marcar la diferencia le encantaría enseñarte a super reciclar y la satarra que has encontrado es un buen punto de partida venga se llama el super reciclaje básicamente que es los objetos que tienes los descompones en otras cosas no? suele ser eso vale creación creando armas con la empuñadura tipo de base si vale ya esta venga seleccionar empuñadura ah vale vale empuñadura y aquí la empuñadura que nosotros queramos vale perfecto esto de aquí es la moneda vale es lo que valdría esto y esto de impresionante mira luego hay rarezas esta es rareza impresionante me imagino rareza impresionante otra más caro mejor entiendo ¿no? y luego tiene habilidades epésimo 1 material and 3 rick rack 3 material and 3 claro es que esta empuñadura es la leche macho bueno que nos da un poco igual la vida ¿no? tenemos esta de 1050 empuñada impresionante que esto es problema de crítico esto entiendo como es como un poco el tuto y nos va a dar igual vamos a hacer esta misma venga ¿por qué no? pues ya estaría tiene buena pinta pero se pregunta por qué has decidido crear un arma yo quería algo puntero porque me habéis obligado alguien capaz de sostener opiniones afiladas lo entiende pero espera que no la necesites de momento es mía la he creado yo a gizmo no le importa compartir lo suyo es tuyo y lo tuyo es suyo tiene ganas de ver que será lo próximo que hagas parece que tienes tu parece que está empezando a perder la paciencia ya voy mamá ya voy nos va a enseñar los que tu gufudo hoy que toca déjate de historia seguirás trabajando sobre los conceptos básicos el talento solo no te llevará muy lejos quiere que crezcas y empieces a pensar necesitas seriamente encontrar tu propia identidad antes de que se marche ¿de marches o donde vas? ya sabes que le va a palmar siempre ya lo sabes pero tiene intención de disfrutar de cada día que le quede sobre todo de los días que paséis juntos pues no sé cuando la palmas pero hasta la idea siempre has seguido tu propio camino pero esta vez necesita que sigas el suyo para encontrar una forma de llegar al final se preocupa por ti a veces te pierdes en tu mundo donde lo único importante eres tú ya será para menos ya será para menos mamá hay la momi vámonos para acá parecen decididos más vale tener cuidado ¿por qué? uuuh lo mató en el barrio ¿tienes miedo de mi? vamos de sobra ¿sí? por cierto el del palo uno con arco y el del bumerang este es al que nos hemos unido a este es el que nos vamos a enfrentar y este no tengo idea de quién es Anakit Peke ¿quien te crees que eres? no hace falta que nadie salga herido prefiero ser nadie a ser tú uuuh uuuh hicimos faltones por tu razón nadie le dice lo que tiene que hacer y eso te incluye a ti ojo ojo eso en mi barrio no va jaz a ver a ver eeeh se me calman eh se me calman que soy un crío a eso no te lo esperabas eh no 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 por tus narices esto está mañado esto está mañado vais a flipar ahora vais a flipar ahora ¿qué haces con la espada? te preguntas si te han herido y qué pasó invítalos a entrenar dice que es un buen detalle que los tengas en cuenta pero tienen entrenamiento con armas mañana al amanecer así que necesitan descansar mamá déjamelos un rato tú déjamelos un rato lo más importante es que estés bien perfectamente déjamelos un rato es hora de centrarse en tu entrenamiento déjamelos un rato por dios que les voy a fundir el alma esto ya se ha convertido en algo personal me despejará la mente necesito algo más fuerte que mis excusas no necesitarás excusas si eres fuerte en tu convicción vale vale pero tráemelos escucha que mañana te los mando yo a entrenar tráemelos les voy a reventar el higadillo y me han quitado el arma mamá por cierto ya que no me los dejas venir a entrenar déjame entrenar con ellos con armas el próximo día pero de uno a uno aquí hay alguien cercano al corazón haciendo lo que mejor sabe hacer este que eres nuestro padre toda la pinta siempre pones una sonrisa en la cara de tu popsi ay mi popsi ni más ni menos me siento útil algo más algo más no me dejan recuperar mi espada sabe que crecer es difícil y que las cosas van a seguir yendo mal mientras te haces mayor e intentas aprender a cambiarlas te pregunta si tienes tiempo para ayudarle a él también antes de ir al entrenamiento sí pero date prisa va dejará que te encargues de la parte rápida al fin y al cabo eres tú quien se dedica a las artes marciales venga pila de lavandería what? en serio? rebusque la pila de la ropa vale en eso estamos en eso estamos nos queda una pila de ropa que no se nos mandará imagino que aquí no? allí al fondo vale bestilka tiene curiosidad por ver que has encontrado es tu casa son tus cosas badaan analove cafe win sila kuyo ha aprendido mucho a lo largo de los años y es difícil acordarse de todo no le pasa nada a su memoria solo que es olvidadizo diablo puede obrar maravillas con casi todo te pregunta si sabes lo que es el super reciclaje algo me han contado haces cosas impresionantes cree que algunas lo son y otras no una cosa es segura tu muma cree que todo eso ocupa demasiado espacio en casa afirma que ya es hora de que aprendas y se ofrece a enseñarte con la satarra que has encontrado ok vale saqueando encontrados accesorios vale accesorio ok vale vale armadura 8 vamos a lo caro no? total si es gratis para caparche armadura 8 loquísimo esto solo coge armadura no? no hay mucho mas atributos eh 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 por aqui dado ah por el lea de critico armadura 5 nah y el resto es mas o menos lo mismo en algunas te aumenta un poco el critico y ya esta vamos a buscar la mascara 1250 enchufe eléctrico 1400 1400 no pone nada no? placa parche 7 otro de 1400 divisor es que no pone gran cosa la verdad eh 1550 placa parche venga te ha tocado y en el accesorio esto sube algo tambien o no? 15 loco el mas caro el mas caro 1320 vale del tirón mas accesorio 1480 es que es esto vamos vamos a tope ok 1480 no voy a pisar esto bro esta es morada eh no se porque pero esta es morada y eso que pone 580 morada verde impresionante y la morada que es tres estrellas bueno da igual 1400 1400 adjudicamos a palaca parche como 1400 si venga ala a crear listo a su gusto es demasiado vanguardista pero a ti te queda fenomenal yo haré lo que tu no hagas el niño rebelde puede ver la rebeldía en ti eres como tu muma siempre buscando tu propio camino incluso si te conduce al peligro pues no ves que no me dejaban enfrentarme a todos me han obligado a coger una sección debería llevarme a practicar yo me engano esta seguro de que tu muma te perdonara por no llevar el atuendo tradicional sin problemas no me ha dejado ir a recuperar mi arma que se aguante cosas que pasen en la vida vámonos venga ya llegamos ya acabamos ya acabamos ya acabamos chavales ya acabamos muma dale candela mía 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 como hace catasa tu muma dice que ya era hora de que llegaras ya estoy aquí venga vámonos espera que estés tan a punto como dices vas a flipar verás la vez hermana yo también venga que va anocheces que se nos hace de noche hay tiempo suficiente para prepararse y tu lo necesitas los muñecos de entrenamiento no las devuelven venga a ver lo que haga falta vamos estoy nervioso quiero darle ya uff que bonito las catas ¿no? que pequeños somos jajaja jajaja llave chavales y de canimia como manejamos todo jajaja Tu muma dice que lo hiciste muy bien Está orgullosa de ti Gracias, muma Gracias por poner tanto de tu parte Ha estado trabajando junto con Gizmo y Wizz En un regalo para ti Anda Deberías ir a verlo para saber que es Te lo mereces No me lo esperaba Por eso deberías darle las gracias a él ¿A quién? Ojito Nueva misión principal Usa fuente de inspiración Pilla al autómata Uy, 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 uy Vamos Esquera, derecha, esquera, derecha ¡Pillado! ¡Anda! Tu muma dice que no ha visto un aparatejo tan verde como esta cosita Se llama Grillo Es maravilloso Me pregunto qué hace Comprender eso es parte de la diversión ¿Jaron? Un trozo de satarratrónica como esta Tiene incorporada tecnología del bifo mundo Que la convierte en un potente dispositivo de comunicación ¿Ah, sí? Habla con espíritu Se llama automata Y está sintonizado con tu ADN Te seguirá allá donde vayas Y verá lo que tú veas ¿Grabarán lo que me pase? Dice que no es algo para anotar lo que pasa Es más como una compañía Mi mascota androide Tu muma dice que parece que está sin energías Es normal Vaya día Menudo día Está muy contenta de que haya sacado tanto provecho de ello Descansa y recupera fuerzas para mañana El grillo con pata de araña Loco Muy bien, muy rico Muy fresquito A dormirla un poquito ¿Y usted? El malo malísimo Toro no Pero vamos a ver Que el otro me enganchó del cuello Y me tiró al agua Engánchame y llévame Ah, claro O sea ¿Para qué me va a coger? Me va a llevar en la mano Oh Buenísimo Venga, esto también se va a caer, ¿verdad? Venga Tres, dos, uno Al suelo Increíble Ya estamos Ya estamos, Muma Corre, Muma, corre Estamos a punto de salir Vamos, Muma Te agarro la cola y así no te pierdo ¡Ole! Soy libre Tu Muma dice que ha llegado la hora Debe luchar contra Lupa Lupin Y no hay forma de evitarlo Ya le escucha venir ¿Y por qué está aquí? Quiere destruirla La hora de luchar llegará ¿Esté lista o no? Ajá Pase lo que pase Ella te quiere Y todo lo que ha hecho Ha sido por protegerte a ti A tu Popsi Y a aquellos que fueron elegidos Para que los liderara Dice que te quedes ahí Es su lucha Tú no tienes nada que ver El pasado ha venido a por ella ¿Pero qué ha pasado? ¿Un resumen rápido? Antes de que nacieras Ella tenía su vida Una vida más oscura Y menos divertida Aquí viene el pasado A adormentar el presente Vale ¡Jo! ¡Pero el gancho me ha dado! Pues escucha No tengo las pistolas ¿Sí? Vas a flipar Toma 44 Ahí, la espinilla Vamos Vamos Sí, 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 sí ¡Dale, dale, mamá! ¡Dale, Mumi! Vamos a reventar Venga, yo soy chiquitillo A mí eso no me da Vamos Vamos Tranquilo, tranquilo Yo la entretengo, yo la entretengo Recúpérate No, pegas a mi madre Que te reviento Adiós Bueno, sí que la pega, sí Ven aquí Ven aquí Cuidado ¡No la pises! ¡Pero bueno! ¡Pero que estás jugando fútbol con ella! Vamos a reventar Ven aquí ¡Ojo! Que me ha dado de refilón Lo que más he liado Vale, calma, 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 calma A ver Buenísima Aguanta, aguanta A mi madre aguanta Vale Fuego por ahí arriba No, 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 no Esquiva, esquiva, esquiva Aquí, aquí estoy yo Aquí estoy yo Mamá, dale ahora por detrás Que va a hacer focus a mí ¿Qué hace? ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Castiga el hígado! ¡Castiga el hígado! Debes atravesar el fuego y el agua Para salir de aquí Hasta luego, chaval Eh, vale Pues hacia ella Sin problemas Aguanto, aguanto Aguanto Seguimos, seguimos Seguimos Listo Estás en lo profundo Del charco No agites las aguas El charco va donde quiere Te llevará a la orilla Si te dejas llevar Por la corriente Vale, perfecto Pues lo dejamos llevar Tranquilamente Sin problemas Vale Eh Todo Todo iba bien Todo iba bien Esto Eh Eh ¿Puedes nadar un poco más rápido, mamá? Si me, no te importa ¿No? No me va a tiempo a nadar, loco Vale, vale, vale Repetimos, ¿no? Venga, repetimos Venga Vale 27 35 34 22 No sale la cinemática del otro en el agua Esto pinta bien Ok Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí Venga Tira, tira, tira Sin problema, mamá Sin problema Yo, yo aguanto Que sé nadar He aprendido Mamá Espacio y botón derecho Así me he recuperado yo Mamá Espacio y botón derecho Tira para arriba Quien ha vivido la vida Con un corazón puro No debe temer a la muerte Una parte de ella Vivirá en ti Bueno Pues se la ha cargado La criatura sigue teniendo más hambre Ahora nada se interpondrá En su camino Pues ha matado a mamá A Mumy Bueno, 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 bueno Bueno, la venganza se cierne sobre él Si se hace un sacrificio por alguien No se pierde Si se hace un sacrificio por alguien no se pierde Sino que pasa al siguiente La vida debe continuar El sacrificio de verdad proviene del amor y de la necesidad Cuando todas las demás opciones se agotan La prueba definitiva de la conciencia Es el deseo de darlo todo A cambio de salvar lo que amas de verdad Ala, a correr ¿Cómo? Lo que haces por ti muere contigo Lo que haces por los tuyos permanece Y te hace inmortal En su memoria Pero bueno ¿A los dos? A este tío A este tío Hay que machacarlo Como si no hubiese un mañana Muy bien Ni árbol Ni bichos Lo único que queda es la soledad Me estoy calentando Me estoy calentando Te olvidarás el pasado Solo que tienes que pasar página Que pase página Lo que le va a pasar El apada por la cara Menú de creación Ahora puedes crear armas Y modificar el equipo En el menú de creación Vale, ya podemos crear Perfecto Menú de creación Equipo, aquí Vale Creación, crear armas Y modificar Vale Ya podemos crear cosas Podemos crear cosas Y tenemos a nuestro pepito grillo aquí Vale Inventario Consumibles Vale Pues con los ingredientes Podemos hacer muchas cosillas ¿No? Por lo que veo Vale, pero no quiero crear nada Es entre tú y yo Lo que hay que crear algo Vale, aquí están los materiales Ok Vale, ya está Y herramientas Ok Este y este Muy bien Vale, pero yo Yo quiero Espalda Cara Hombro derecho Hombro izquierdo Vale, esto es para crear ¿Verdad? Mano dominante Mano dominante Ordena tu inventario Ok Puedes desguazar el equipo Marcado con la X Vale, de momento Solo tengo las espaditas estas Así que vale Ya está Simplemente podemos hacerlo Más adelante haremos cosillas Ahora de momento Recopilaremos cositas ¿Qué es eso loco? La tribu ha capturado un Flaff y Hulk Ve con cuidado No es una mascota Tiene pinta Tiene pinta De ser un lagarto que muerde No han podido atraparlo El Flaff y Hulk Se ha escapado Vale, y es venenoso Ok Buenísima Por cierto Al final No subimos de nivel Que te acabas de llevar ahí Quieto, quieto, quieto Espera ¿Qué voy a hacer? Tranquilo, tranquilo Como esquivo Como esquivo, eh Buenísima Le he hecho el cerdo imparable Ojo Vamos Escucha Le he hecho el cerdo imparable Y me ha machacado, eh Ojo Nada, tranquilo A nosotros nos gusta esquivar Nos gusta esquivar Paso de más estamina Venga Buenísima Recarga Recarga No, no No te pongas debajo Te pongas debajo Salta ahí Buenísima Le he hecho el cerdo imparable Pero abajo No me digan mal Bueno, aquí le hago el dragón Ahí estamos No sabe dónde estoy Mientras que no se mueva Tranquilos Calma Te estoy rascando la barriguita No, no Vale, vale, vale Vale, eso escupe Ok Te reviento Ay Buenísimo Ese como buenísimo Venga, termina de recargar Vale, vale, vale Sí, 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 sí Ok No, 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 no Qué perro Ok, ok, ok Sin problemas Mira, atento Vale Buenísima Ahí he esquivado Pero no... O sea, le he bloqueado Más que esquivada Le he bloqueado Le estoy intentando bloquear Para hacerle algún parry Pero que no hay manera, ¿sabes? Recarga Recarga Fase 3 Se pone todo furioso Tranquilo Relaja la raja No Increíble ¿A dónde encuentras al final? Vale, vamos Recarga No 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 Quieto No No Vamos Vamos Cerdo imparable Cerdo imparable Que no le afecta No le ha afectado en nada En nada Vale O sea, pues aquí el cerdo imparable Tampoco le vale mucho a este tío Pasa nada No pasa nada Le reventamos igual Es que le estoy haciendo el cerdo Pero que me estoy yendo Por Dios En un momento En un momento Dos ataques La que me ha liado Ahí dale No se acerquéis, eh Tranquilo Allá voy yo La madre Trajo Pero vamos En eso estoy Escucha En eso estoy Pero Pero a media distancia ¿Vale? Que no veas como enchufa aquí el bicho Venga, vamos Vamos, vamos Vale Venga, vamos 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 Eso es Eso es Ahí, ahí, ahí El higadito El higadito El higadito Como te ha gustado esa, eh Como te ha gustado Vamos a hacer una cosa Me la voy a jugar, va Me la voy a jugar Calma, calma, calma Vale, 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 vale Venga Eso ha salido buena Eso ha salido buena Venga Vamos, 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 vamos Un cuartito Le quedo un cuartito Va Vamos a jugarlo safe Vamos a jugarlo safe Vamos a poner Vale, para atrás, para atrás No Espera, como ahora me mata A que ahora me mata Acaba con él Vale, 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 vale Como me la juego, eh Como me la juego, niño, sí No tuvo más remedio que acabar con él Aunque habían planeado llevar al Fluffy Hulk A las profundidades de Silvática Y dejarlo marchar Eso ha salido muy bien, ¿no? Se ha salido muy bien, ¿no? Ajá Un grupo de cruzados Myriad Ya se dirigía al puesto de avanzada Murcador Pus de los Yagni Y te están esperando allí Deberías darte prisa Y ayudarles a reclamar el puesto de avanzada ¿Cruzados? La tribu de los Myriad Está preparada para luchar Por la muerte de las almas Que se perderán si no se salvan Vale, vale Bueno, eh Básicamente tenemos que subir Lo del personaje Así que le vamos a subir La fuertecilla Ahí a tope con la fuertecilla Perfecto Se nos desbloqueaba Lo de las mutaciones Y vamos a coger aquí El tema del fuego Gracias, pichi pichi Y luego a su vez Le vamos a poner en la E Que no sé cómo se activaba Dijimos Para usar la habilidad Pulsa el botón Que has asignado Mientras pulsas Y mantienes Es un botón un poco me Pero bueno Nos apañamos Vale Y mejora las resistencias Pues mira Del fuego Ya está De una Y el Kung Fu Teníamos Ah, sí Lo de ataque A distancia Básico No Cuerpo a cuerpo Combate a distancia Doble empuñadora de pistolas Y desbloqueamos Buenísima esa Y ya estaría Vale Dicho Hecho rápido Y demás Bueno Ya la tiene pinta De que vamos a pasar Por aquí abajo Eso es Sala sin asignar Y aquí Aquí hay cosas que buscar O no Si en plan Secretitos Pues esto ya es más bien Toxanol Era un gigante Corporativo Y nuestro mundo Todavía sufre Las consecuencias De las catástrofes Ecológicas Que causaron El apocalipsis Fue el final Fue el final De los días De su mundo Pero para nosotros Era solo un comienzo Ok Y este Este nada Este no cuenta nada Vale, por aquí Nada, ¿no? Vale, perfecto Ojo Por aquí me pone Como que le golpeé O sea que esto En un futuro Imagino que se podrá romper Con alguna habilidad Súper chula Vale, trincamos por aquí Más botiquines Para nosotros Eso ya lo hemos visto Así que continuamos Mira, una caja de emergencia Vaya Te queda como un guante Mira, el guante de Thanos Loco Equipar Has encontrado el Metalmitón Esa poderosa herramienta Que se puede usar Para destrozar paredes Hasta que puedas usar el arma Lo puedes equipar Vale, ok Has encontrado una nueva arma Ahora puedes desbloquear Ataque especial Para que este tipo de arma Bueno, con tranquilidad y calma De momento Voy a reventar la pared Ya ¿Cómo? Voy a reventar la pared ¡Ja, ja, ja! ¡Pálgame! Pues ya está A otro mundo, loco Cambio de armas Para cambiar de arma Puedes usar los menús De selección rápida O ir al equipo Y elegir tres Uno Dos Tres O así, ¿no? Ah, bueno, cambié de Equipar Vale O Equipar Vale, y si yo cojo estas Vale Ah, y esto es Uh, pero es un El alt El Esto es malísimo Los botones Esto es una combinación Malísima de botones, niño Pero malísimo Todavía puedes escuchar Los ecos del pasado ¿Los oye? Vale Vale, cuando vas por las estallitas esas Que va a atacar Ok Vale, ataques especiales Al golpear a los enemigos Con un ataque especial Llenarás uno de los iconos De Super Wun Fu Que aparece a la izquierda De tu personaje Cuando todos los iconos Estén llenos Podrás activar el estado De Super Wun Fu Tienes que usar un ataque especial Diferente para rellenar El siguiente icono Vale, o sea que si yo ¿De dónde está lo del icono? Wun Fu Espera A ver, mejor tengo que activarlo Lo primero Nuevas habilidades de arma A ver, cuántos equipos De Mejor desbloquear Espada Vale Luego Wun Fu Introduce la secuencia Botón derecho Introduce la secuencia 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 Y F De hecho derecho F Izquierdo izquierdo F Ah, este es el nuevo Wun Fu No entiendo Ah, vale Estos son los ataques Con Con el maltitón Todos estos son los ataques Botón derecho normal Espacio y botón derecho Hace eso Vale Toque terrible Que es básicamente Salto botón derecho El 5 este Vale, los ataques son más o menos normales Derecha derecha F Izquierda F Vale Vale Sí, pero Pero a ver Un momento Crack A ver Un momento Vale Gracias Ahora sí Eso es Hablo todo pedazos Vale Entonces Tenemos que cargar El Super Wun Fu Este, ¿no? No ha quedado mucho De esa cosa Vámonos Mega combo ¿Dónde está lo del Vale Por centrarme lo del Wun Fu Cargar Por centrarme lo del Wun Fu Wun Fu Wun Fu Wun Fu Venga A ver si somos capaces De hacer Un Super Wun Fu De estos Uy, lo que quitan Estos bichos, ¿no? Vale Con calma, ¿eh? Con calma Con calma y tranquilidad Porque Vale Eso sería un golpe Ahí he bloqueado Vale Vamos Vamos Ahí le he hecho un parry, ¿eh? Uy, le he dado Vale Estoy haciendo El cert imparable Pero claro A ver Calma ¿Y ahora qué hago? Ah, vale Vale Sal de aquí Sal de aquí Anda Sal de aquí ¡Sal de aquí! Al final te mata Vale Con calma Con calma Con calma ¿Vale? Con calma Tranquilos Tenemos nuevos juguetes Vale Uf, chaval No sé yo, ¿eh? Venga Se carga Vamos a hacer una cosa Nos hacemos así Hacemos el con Este Con Atrás Ahí estamos Estoy haciendo Cerdo imparable Déjame No me dejes Hacer el cerdo imparable No pasa nada Aquí va Vamos ahí Vale Salta Buenísima Vale Perfecto ¿Y ahora cómo hago El super pawn ese? Ok Salto Acabo de hacer Tres golpes O sea, tres combos seguidos Claro, me imagino que será El Con el temario Recarga El temario será mejor con el otro No lo sé Bueno, da igual No, 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 no A ver Buenísima Combo de cinco Tercerdo imparable Y un golpe seco sin más Vale Pues ya estaría Bueno Bien Vale Pues de acuerdo Todo sea eso Todo sea eso Por ahí no parece que hay nada ¿No? Vale, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Sí, 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 sí Lo que va a ocurrir es ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado nada? Ciudad de ladrillos Vale, vale La corporación Toxanol Construyó este lugar Y lo tiró Cuando acabó con él ¿Tiran ciudades enteras? Menudo gasto A la corporación Toxanol No le importaba la basura Mientras no tuvieran que pagar Para limpiarla Debe de haber algún rastro En esta ciudad de ladrillos Esperemos que no esté enterrado Esperemos Y por aquí había cosillas también, ¿no? Esto nada Esto no sé si se podrá reventar Y a husmear ¡Ojo! Un gorrito ¿Y qué me da? Vale, ya está Ya tengo más protección Vamos ahí Abrimos Esta sí se abre, ¿no? Buenísima Vale, cosillas por aquí Vale Y por aquí Ojo, unas placas Poco común A equipar Imagina porque no tengo Ni tan mal Y aquí nada, ¿no? Ok Vale, pues ahora yo creo Sí que sí Lo vamos a ir dejando por aquí Tenemos que ir por aquí arriba Entiendo No, por aquí ¿Por dónde hemos venido? Ojo Me he subido ahí a la valla Esto nada Vale, es por aquí fuera Vale, pues Yo creo que lo voy a dejar exactamente por aquí Ahora mismo Donde estamos Vale Dijéramos que hemos salido Hacia adelante Ladrillos del viejo mundo Uno de quince Tablones de De anuncios encontrados Uno de quince Pues no habrá, ¿sabes? No habrá Y tenemos que ir hasta allí Perfecto Para empezar los ataques Y demás Vale, pues yo voy a dejarlo por aquí Los tutos más o menos Ya han parado Así que ya entraríamos ya En las confrontaciones de guerra Con lo cual ya va a ser Lucha, 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 lucha O al menos eso espero Así que espero que os haya gustado Y nos vamos con más Y lo siguiente Pues ya iremos ahí a tope Con las luchas y demás Así que vamos a dar aquí un guardado Guardar partida Aquí mismo Sí Sobrescribir Así que dale A darle duro, chavales Nos vemos Adiós, chao, chao Adiós, chao